Hola cuchupletillas, ¿qué tal estáis? Bueno, madre mía, yo estoy nerviosa Sí, ¿por qué? Yo me pongo atacada con estas cosas, ya sabéis Porque venimos a hacernos una ecografía Nuestra primera ecografía, bueno, ya sabéis que me hice una A las cinco semanitas, pero no se veía absolutamente nada Entonces, pues para nosotros esta es la primera ecografía Y además en esta paso yo Y esta es como una ecografía súper importante Porque sabemos pues si hay embrión o no ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay se sabe? Sí, ya se sabrá si hay uno o dos o tres Y hoy estoy de ocho semanitas De ocho semanitas estoy hoy Hoy hago ocho semanitas Y ya en teoría se debería de ver algo A ver, yo creo que va a estar todo bien, que va a estar todo genial Venga, estoy nervioso y a la vez emocionado, ¿sabes? Tengo muchísimas ganas, así que nada, vamos a pasar Sí, tengo muchas ganas, la verdad ¿Qué hora es? Teníamos cita a menos diez Y eso... Tenemos a la hora menos diez Menos cuarto, llegando bien a los sitios esta hora No, no, no lo creemos ¿Estamos locos o qué? Lleva un retraso hasta de la noche De una hora Yo estoy de los nervios Pues nada, eso, estamos aquí ya esperando adentro A que nos llamen Había muchísimo retraso Y nada, a ver qué nos comentan ahora Estamos muy nerviosos Jonathan no tanto No, no, perdón A ver si entramos ya y os contamos a ver qué tal Bueno, ¿lo veis? Entonces, este es el cuello del útero Luego viene todo esto que es el útero Y dentro vemos esto que es el saco gestacional Se lo agrandamos un poquito Vamos a ver un poquito ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo veo Un solo saco gestacional De momento Y un solo embrión Un solo embrión Bien, bien Este es el embrión Esta cosita de aquí Y si tienes de buena vista Vas a ver que ahí donde señaló la flecha Y a dónde se mueve Sí El corazón, ¿no? Es el corazón Qué bien Mi profesor decía que Si tiene corazón Es chico ¿Sí? Está perfecto Siempre van rápido Ustedes ya saben Es un ruido rápido Entonces, si lo medimos Vamos a ver su mejor posición Mira, el bebé es más o menos esto Hacia aquí está la cabeza Esto es la espalda Y hacia aquí el culete O lo que va a ser el culete Entonces, si lo medimos Ponemos Lógicos, van a acordar Entonces, de la cabeza Al culete Son unos 12 milímetros Para 7 semanas en 4 días Es acorde con tu fecha de reglas Y esa pequeña diferencia De 2, 3 días Es normal Ahí se puede ver Muy bien En tu corazóncito La bola redonda Es la vesícula vitelina Es una cosa que acompaña al embrión Entonces, yo veo un embrión Único activo Para unas 7 Casi 8 semanas Se ve la placenta A todo alrededor Que es un placenta normal No veo matomas No veo nada Miramos por si acaso Los ovarios Se ve el ovario El ovario de vez Bueno y justo ahora salimos del médico Todo bien Las medidas están bien Si es verdad que esta ecografía Para nosotros es más de Vamos a ir Vamos a respirar Que nos digan que está todo bien Y estar mucho más tranquilos Porque En realidad hasta las 12 semanas Se hace larga Claro Nos queda más de un mes Hasta la ecografía De la seguridad social Entonces siempre Siempre a los 8 Así intentas Todos los embarazos Yo que en realidad Toda la gente Se hace una cobración Bueno toda la gente No sé Vamos Bueno casi todos O sea Nosotros desde Martina Nos hacemos siempre una A las 8 o 9 semanas Mía fue a las 7 semanas Sí Y bien Así que es súper guay Te quedas más tranquila Porque respiras Y ya Pues esto lo empezas A disfrutar más Parece que Bueno Luego viene la de las 12 Que también pues Es una ecografía Súper importante Y Y quieres saber Que todo va bien Y que tienes bajas posibilidades De Además a las 12 Depende de cómo esté Se puede intuir el sexo Y todo Bueno ya como sabéis Es más O sea no es fiable Lo más fiable es a las 20 semanas Pero depende de cómo esté Y depende de la persona Que te lo mire Pues Eso en las 16 semanas Ya es fiable A lo mejor ya te lo pueden mirar Ay Ay me han dado esta Esta cosita Un necesito La verdad es que El médico era bastante majo Bastante bien todo Sí El ginecólogo Y la enfermera que había O quien fuera también Su ayudante Ayudante También era súper maja Y Y nada Kare Es solo uno Todo está bien Mide lo que tenía que medir Y tiene el latido del corazón Ahora es descansar Es eso Porque estos días Estaba yo así pues eso Un poquito Rayada También porque La última eco No se veía nada Empiezas a comparar embarazos Y dices En el otro no tenía este dolor A ver si este dolor es malo Claro Como no tengo apenas síntomas A comparación de los otros embarazos Claro No tengo nada de síntomas Como que te autosugestionas Sí Tú sola Y además es más Ahora que está todo bien Mañana vomitará Mañana tendrá el síntoma de no sé qué O sea Es todo tú mismo Así que nada Vamos a comer y vamos a por las chicas Que las he hecho muchísimo de menos Y además yo en dos días ya trabajo De hecho cuando estéis viendo este vídeo Llevaré tiempo trabajando Así que Ah por cierto Algo que nos estáis preguntando muchísimo Y es que si Martina y Mía Les hemos comentado Pues que van a ser hermanitas mayores Y no Pero a raíz de que hemos visto De que todo va bien No sé Tampoco queríamos decirse lo sabes Y luego a lo mejor que nos dijesen Pues no hay embrión O lo que fuese Y preferíamos pues Esperar un poco A que el ginecólogo Pues nos diese la buena noticia Que nos ha dado hoy De que todo va bien Vas bien Claro Entonces pues Yo que creo que Se lo diremos a las pelles Sí Se lo tenemos que Vamos a ver Mía Mía no lo va a entender Pero Martina sí Le daré ilusión Me da miedo Dime De que se le haga larga la espera Sí Sí porque como es ella Que le dices Venga que nos vamos a ir de vacaciones A la línea O van a venir la piscina ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Además siempre Nos va todos los días preguntando Nos vamos a Disney ¿Y cuánto queda? Desde que se lo dices Venga hija Quedan dos meses Siempre son dos meses Y si no son dos semanas Entonces siempre a todo dice ¿Quedan dos meses? ¿Quedan dos semanas? ¿Quedan dos días? Sí Todos son dos Así que nada Vamos a comer ya por ellas